Potenciar el turismo de congresos y eventos, este es desde ya uno de los grandes retos que afronta el sector en Castilla y León. Por eso, para trabajar en ello, nuestra comunidad tendrá un sistema de promoción dedicado específicamente a este fin. Así se ha abordado en este Consejo Autonómico de Turismo celebrado en Intur, donde se han analizado los datos actuales y las estrategias de futuro. El objetivo... Seguir creciendo en el turismo interior, en nuestro turismo rural, y seguir consiguiendo que esta sea una de las herramientas también de fijar población. Palabras del vicepresidente de la Junta en su visita a Intur, que también ha recorrido hoy el líder regional socialista. Según Luis Tudanca, el turismo en la comunidad va razonablemente bien. Pero no así el empleo, y eso nos tiene que hacer reflexionar. Creo que la potencia turística de Castilla y León está todavía por aprovechar mucho más. Y pide, por ejemplo, más medios para ampliar horarios en nuestros recursos turísticos. Más peticiones. Esta del líder de Podemos, que quiere que Castilla y León aproveche más. Esa riqueza turística y patrimonial que tiene, patrimonio histórico, cultural y natural, para estar a la vanguardia de esa transición ecológica. Y de esta forma se lance a ofrecer proyectos innovadores que sumen más visitantes.